Ver cómo la gente tiene esa satisfacción de saber que hay personas que se preocupan por ellos día con día. Ya voy para dos años trabajando aquí en Banco de Alimentos, en el Departamento de Trabajo Social. Pues me encargo de llevar alimentos a las comunidades, a familias que lo necesitan. Atender a los abuelitos que carecen de alimentos, que carecen de familia, que no tienen una atención. A que ese alimento llegue a cada uno de los hogares, a cada una de las mesas. Eso me llena mucho de satisfacción. Saber que el alimento que para otros ya no es funcional, otros lo están esperando con mucha gratitud. Entonces todo eso te motiva a seguirle echando ganas, a ver que las cosas no son fáciles. Y pues hay que luchar por ellas y hacer un mundo mejor para cada persona.